Santa Marta, una ciudad histórica bañada por el mar Caribe, encierra en su centro histórico una verdadera perla arquitectónica. Sus calles, plazas y casas antiguas enamoran con su toque colonial, romántico y cultural. Música El centro histórico de Santa Marta, sus calles, plazas y casas cuentan la historia de un pasado glorioso. Sus edificaciones son testigos vivos de capítulos importantes de la historia del país. Música El centro histórico de Santa Marta fue declarado Monumento Nacional en 1963. Ella es la suma de lugares, detalles, datos y hechos históricos que marcan la belleza del centro de la ciudad de Santa Marta. Música Sus casas llenas de balcones y calles angostas, enmarcan el camino por donde se pueden recorrer los frescos parques que adornan la parte céntrica de Santa Marta. Música El parque de Bolívar, el parque de los novios, la plazoleta en la catedral, entre otros, resaltan la belleza histórica y arquitectónica que maravilla a propios visitantes de esta hermosa ciudad. Música Música